7.250 millones de colones de Superávit de Judesur serán trasladados para la atención de la emergencia provocada por el COVID-19. Así lo aprobaron los diputados en primer debate. Este dinero estaba destinado en primera instancia para el fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito. Pero la situación del nuevo coronavirus provocó que se realice una readecuación en cuanto al destino de estos fondos. Los 7.250 millones de colones se repartirán así. 3.750 millones de colones transferidos a la Comisión Nacional de Emergencias. Para colaborar en cantones como Golfito, Corredores, Cotobrus, Osa y Buenos Aires. 2.000 millones de colones para atender las obligaciones de la Junta con Hacienda y Gastos Corrientes. Y 1.500 millones de colones se distribuirán en partes iguales entre las municipalidades de Corredores, Osa, Golfito, Buenos Aires y Cotobrus. Para la atención de la emergencia por la pandemia y el apoyo a las poblaciones afectadas. Dentro de este proyecto, que será votado en segundo debate este jueves por la mañana, también se establece una extensión de cuatro años para todas las personas que son concesionarios de locales comerciales en el Depósito Libre de Golfito. Dejando claro que se tienen que encontrar al día con todas las obligaciones. En la mayoría de los casos, los contratos se vencían el próximo mes. La continuidad regirá de forma inmediata en el momento que la ley sea publicada. En una primera instancia, el proyecto establecía una extensión de una década. Pero para los legisladores, el periodo era excesivo. ¡Gracias!